Colombia ha sido el foco de atención debido a lo que está cometiendo estos malos gobiernos. Esto es el terrorismo de Estado, compas. Esto es lo que hablamos y esto es lo que pudiera estar pasando en México y próximamente se pudiera intensificar. ¿Por qué? Porque al sistema no le conviene tener esto. Y al rato, pues ya saben, los conspiranoicos van a decir, bueno, es que en Colombia están planeando algo fuerte o algo que quieran desestabilizar. Pero es gente que está tocadiscos, como dicen por ahí. Pero la triste realidad es que este mal gobierno de Iván Duque, este gobierno criminal, ha dejado más de 30 muertos hasta el momento en el sexto o séptimo día, dependiendo a qué horas o cuándo suba este video. Más de un centenar de heridos, 261 aproximadamente, 878 personas detenidas y otras cosas aberrantes y asquerosas que están cometiendo estos sicarios con uniforme a través del aparato del narcoestado. Porque es un narcoestado lo que se está viviendo en Colombia. Hay que recordar que tiene antecedentes desde los años 80 y 90, donde el desgobierno o los desgobiernos que han pasado también han estado coludidos con el crimen organizado, como aquí en México también sucede. Infiltraciones. Intervenciones extranjeras como las de Estados Unidos. Pero bueno, organizaciones de derechos humanos en ese país han denunciado que desde el martes, bueno, aquí se refiere al martes 4, a través de Avispa Media, por cierto, que el Estado colombiano declaró la guerra armada en contra de las manifestaciones pacíficas, porque las manifestaciones han sido, sobre todo, por esta reforma tributaria. Y ahorita vamos a explicarlo, obviamente aquí viene en la publicación, que ocurren en todo el país con epicentro, en Cali, Colombia. La organización Temblores registró al menos 31 muertos, 216 personas víctimas de violencia física, perdón por la cantidad de 814 hasta el momento, 21 víctimas de agresiones oculares y 10 de estas dos palabras asquerosas. A la gente que está protestando le está tirando a matar, a la gente que está llorando su muerto le está tirando a matar, a la gente que está auxiliando a los heridos le está tirando a matar, a la gente de derechos humanos también le pasa lo mismo, al pueblo de Cali le están tirando a matar. Sostuvo un defensor de derechos humanos durante una rueda de prensa en la mañana del martes 4 para denunciar la brutal represión a los manifestantes en la noche del 3 de mayo. Necesitamos denunciar públicamente que ayer Cali hubo un despliegue de la policía que utilizó armas de fuego y disparó indiscriminadamente contra cientos de manifestantes y además contra los equipos de derechos humanos y de salud. Es necesario rechazar la respuesta militar a la protesta social. Sostuvo uno de los representantes de las organizaciones de derechos humanos. Según ellos, hasta el momento de la conferencia de prensa se desconocían las cifras de heridos, detenidos y muertos después del ataque de la policía en la noche del 3. No pudimos hacer nuestro trabajo. Tuvimos que protegernos en las casas de vecinos. No hay garantía para el trabajo de derechos humanos en estos momentos. Los defensores relataron que eran más de 30 efectivos de la policía y dispararon directamente contra las personas. Exigen que de este narcoestado, agrego, en sus distintos niveles asuman la responsabilidad de la masacre que se está perpetrando en Cali. Las organizaciones reportaron que hubo ataques a los periodistas que intentaban registrar la operación militar. La casa donde se les estaba dando resguardo también fue impactada. Las ambulancias también han sido blanco de la fuerza policial. Están tiroteando a las ambulancias. No las están dejando ingresar a recorrer los heridos. Están sacando a los heridos de los hospitales y no sabemos para dónde se están llevando estas personas lesionadas. Además, informan las organizaciones que se está organizando grupos de personas civiles para actuar con arma de fuego en contra de manifestantes. Hemos visto grupos de personas en camionetas saliendo a atacar a manifestantes. Todo ello con la complicidad, pues obviamente, de las fuerzas del Estado. El gobierno, en lugar de estar dando solución a los problemas estructurales, sus reacciones a la represión, la muerte y la criminalización sostienen las organizaciones. Fíjense nomás con qué descaro lo está haciendo este mal gobierno. No sabemos quién los esté protegiendo a este narcoestado, pero probablemente empresarios de gran peso hasta Estados Unidos podrían estar detrás de ello, compas. Esto no es una broma, porque para hacer esto tienen hasta formas y métodos tan lamentables de lo que están cometiendo. No viene lo de la reforma tributaria, pero eso detonó y ahorita les explico por qué. Bueno, aquí nos explican un resumen pictolín, pero no es la única. Por ahí mencionan que también es por situaciones de salud. Y ahorita vamos a explicar que este es el punto que detonó. Hace, vamos a decir, cinco días a partir del 3 de mayo, miles de colombianos protestan contra la reforma tributaria del llamado presidente Iván Duque, la cual proponía agregar el IVA a servicios públicos y crear un impuesto sobre la renta a personas de bajos y medianos ingresos. Esto sucede en un momento de descontento general en el país por el abuso policial, la crisis económica y de violencia y la respuesta del llamado gobierno a la pandemia. Los saqueos y choques entre policías y manifestantes han dejado al menos 16 civiles muertos y cientos de heridos. Bueno, lo de los saqueos no sé dónde. Yo creo que los saqueos lo está haciendo la propia autoridad, pero bueno. Y aunque Duque anunció el retiro del proyecto por ahora, las protestas continúan. Pues sí, porque las tres que vemos aquí son las que todavía continúan. La reforma, aunque se echó para atrás, no fue suficiente por lo que empezó a generar. Y hay personas que mencionan sobre esta situación y la verdad que es la primera vez que veo que casi el 98, 97% de los colombianos que en México casi no sucede, y con todo respeto, porque aquí falta mucho, compas. Y allá en Colombia no se andan con cosas. Allá en Colombia reaccionaron luego, luego. Y aquí en México, pues, solamente se limitan hasta ciertos puntos. Pero bueno. Pero bueno. Estoy viendo las imágenes. En algunos dicen 17. Hace dos días. Son más de 30 muertos, compas. Tiene que ver con muchas cosas que ha provocado los malos gobiernos y este es el que detonó esta situación. Y fíjense, los periódicos en Colombia no hablan del tema. Por ejemplo, en Cali hablaron de otras cosas y una chica expuso lo que estaba pasando. Y la verdad que son cómplices. Ese 3%, ese 2% que no. No le interesa ver a Colombia estar bien porque, que esté bien, que se construya. Esas dos personas quieren ver sufrir a la gente a costa de que le sigan pagando dinero a través del mal gobierno. Fíjense que viene desde el 2019. Pero bueno. Algunos, como pie de página, mencionan 19, pero son más. Y videos e imágenes muy fuertes, por cierto. Y es cierto, va mucho más allá de la reforma tributaria. Son situaciones que siguen pasando. Que allá no se andan con cosas. Y en México no aprendemos. No luchamos por nuestros derechos. Y allá sí. Allá no se andan con cosas, compas. Y a mí me, pues, me da gusto. Pero a la vez me da tristeza porque tienen a un gobierno criminal y descarado. Como este también, compas. Y acá. No crean, ¿eh? Acá hasta los que a través de redes sociales se disfrazan de izquierda. Y en realidad son lo peor, ¿no? Igual que otros partidos o narcopartidos políticos. Pero bueno. Les dejo la información, compas. Cuídense. Y fuerza allá, Colombia. Saludos. Estamos con ustedes, gente.